Hay un rinconcito en Puerto Rico que todo el mundo lo va a visitar es un pueblecito muy bonito donde sueñan las olas del mar donde sueñan las olas del mar Catania, Catania donde alegres se pasan los años Catania, Catania donde juegan las olas del mar Ven a Puerto Rico Ven a San Juan Ven a Catania a bailar a cha-cha-cha Catania, Catania donde alegres se pasan los años Catania, Catania donde juegan las olas del mar Catania, Catania 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 donde juegan las olas del mar Catania 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 Cat族 Catania Catania Catania